F-F-F-A to' lo mío si es por vos hasta que enferme Siento el frío afuera baby no sé cuándo viene Reloj dado vuelta ya no sé cuándo es el viernes Encerrado haciendo melodía hasta quemarme F-F-F-A to' lo mío si es por vos hasta matarme Pero el frío TNF baby tan fresco que arde El reloj dado vuelta ya no sé cuándo es el viernes Encerrado haciendo melodía hasta quemarme Encerrado grabando quemo un filia Yo me grabo solo no escucho sus críticas Uno pa' to' mí en una casa que vestiría La conocí en la disco en la parte del minimal De hecho es una de las críticas Damos en un corte espiritual esto no es artificial Te lo sabes Los tuyos ya escuchan mi lírica Esa baby es atípica Eh si lo vale F-F-F-A to' lo mío si es por vos hasta que enferme Siento el frío afuera baby no sé cuándo viene El reloj dado vuelta ya no sé cuándo es el viernes Encerrado haciendo melodía hasta quemarme Toca a to' lo mío si es por vos hasta matarme Para el frío TNF tan fresco que arde El reloj dado vuelta ya no sé cuándo es el viernes Encerrado haciendo melodía hasta quedarme Yeah, yeah, hasta quedarme Yeah, yeah, hasta quedarme Otra mami te te llamo Yeah Yeah I I Gracias por ver el video.